Ya... ¿Qué onda, Danilo? ¿Cómo estamos? Ah, pues estamos aquí. Hicimos un viaje de 3 horas y media de Chilinan. Estamos en una ciudad que se llama... ¿Cómo se llama esta ciudad? Pi. Pi. Ya, nos subimos a un tipo de locomoción, tipo tuk-tuk. Claro. Y ahora vamos llegando al museo. Sí. La verdad, yo ese tiempo quería subirme a este tipo de locomoción. Pues que eso, lo que están viendo ahí, estamos en el interior. Nos cobró... 10 yuanes. 10 yuanes, que alrededor de 1000 pesos. Sí. Para, igual. Para el camino. Ni entramos a negociar. Sí. La verdad es que hicimos... El plano original era tomar micro, pero decidimos aventurarnos. Tomar parte de algo más tradicional, ¿sí o no? Así que eso, pues. Veamos qué se llama. En este momento se ve todo bien. Un lugar más extraño para el museo más grande dinosaurio. Sí, eso nos fijamos. Está muy raro. O sea, un lugar bastante humilde. Sí, un lugar bastante... Un molino antiguo era ahí. Sí. Un lugar... No, no lo vi. ¿Puéramos salir a dar una vuelta por la ciudad en el tiempo que nos hicieron? Sí. Eh, la idea es... Ah... Poder armamiento. Estar acá hasta las seis y media porque a las seis y cuarenta sale el tren. El museo se cerra a las cuatro. Entonces, no es que andorra para vagar por las calles y vertiendo. Es una ciudad bastante pequeña. No tan desarrollada como otras ciudades más grandes. Pero... Pensamos aquí divertiendo. Acabamos de llegar al museo de historia natural de... Y bueno, como era de esperar, yo nunca me hubiera imaginado que este es el museo que tiene la colección más grande de fósiles de dinosaurios. Por lo menos yo. No hay gente. No hay nada de gente. Parece que estuviera cerrado. Está desierto. Hoy es lunes. Ah, bueno. Hoy es lunes. Los museos no cierran los lunes. Eh... No, porque me vería en la página. No. Cierra los lunes. Eh... Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Sí. Bueno, comenzamos con el recorrido. Acá no podemos hacer mucho ruido porque estamos en un museo. Pero al parecer somos los únicos porque hoy es día lunes. Y además es... Hace frío. Entonces este museo no recibe muchas visitas. Estamos acá en la sala de fósiles. Y les voy a mostrar todas las maravillas que acá podemos encontrar. Estos son fósiles de tortugas. Bueno, es una reconstrucción. Pero estos son fósiles de caparazones de tortugas. Bien. Fósiles de tortugas. En todos los tamaños. Veamos que hay reconstrucciones también. Y... 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 Bueno, miren. Acá hay otros tipos de fósiles que no son de tortugas. Eh... Como por ejemplo esto. Es como una especie de cocodrilo. Acá tenemos fósiles de cocodrilo. ¿Pueden ver? Eh... No. Lamentablemente se trae el dulce. Acá vemos uno de un pez también. Y acá vemos... Un nodosaurio. Ahí está la cabecita. Ahí está la colonia vertebral y las extremidades. Ahí lo pueden ver a mayor... Con mayor coloría. Acá tenemos otro fósil. Este es de un... Tanistropicus. O algo así. Tanistropius. Acá podemos ver huevos de dinosaurios. Fósiles de... Fósiles de huevos de dinosaurios. Fósiles de huevos de dinosaurios. Increíble. Acá podemos ver fósiles de... De los dinosaurios. Si se fijan bien. Los tienen ordenados en... 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 Según el... La formación del cuerpo. En... Acá tenemos un Dianjuraptor. Ostromi. Que es el nombre científico de este dinosaurio. Fíjense que... las piezas están ordenadas según el cuerpo. Ahí tenemos el cuerpo completo de este dinosaurio. Fíjense en las plumas, ¿cuántas son las plumas? Para ahí, mira, junto al tórax. Junto al tórax. Muy bien. Esto comprueba la teoría de que los dinosaurios realmente eran, ¿cómo se dice? Ares. Son antepasados de las aves. Antepasados de las aves. Sí. Hay muchos más fósiles, fíjense bien. Con arte de esfuerzo uno puede notar el cuerpo completo de las criaturas. Bueno, esto se ve. Voy a intentar hacer un... Mire, fíjense. Este es un dinosauro. Es un Cinosauro Teryx Prima. Fíjense que es el cuerpo completo, la cabeza, la cola y las patas. Fósiles. Acá muchos fósiles. Acá también hay más. Fíjense este. Estos son los autos. Este es famoso. Y aún acá hay un... Acá al parecer hay un dinosaurio chino, porque dice Confucio Sornis. Sí. Este dinosaurio debe ser chino, porque lleva un nombre chino. Todos estos dinosaurios son chinos, Francis. Son de la zona. Todos estos dinosaurios son de la zona. Lo encontramos acá, y por ende, con nombres chinos. Confucio Sornis. Y también es chino. Confucio Sornis. Confucio Sornis. Confucio Sornis. Confucio Sornis. Este dinosaurio también es de la zona. Fíjense el nombre. Antifisium Confucianus. Ahí vengo también del mar. Más fósiles, es increíble la cantidad de fósiles que me voy a encontrar acá. Aquí vemos un montón de dinosaurios pequeños que al perecer murieron juntos. Se llaman psitacosaurios. Acá vemos más fósiles de diferentes dinosaurios. Todo muy interesante. Todo lo que está ocupando este mueble, la mayoría, lo ocupa un dinosaurio. Este dinosaurio es muy largo, es un ichthyosaurio. Todo eso es el tamaño. Entonces vamos a enfocarlo porque no lo puedo enfocar entero. Se lo voy a mostrar por parte. Ahí ichthyosaurio. Ahí está la cabeza, es como el hocico, los ojos. Ahí el cuerpo va tomando forma, las costillas. Lo voy a mostrar un poquito más. Vamos a salir de las casas porque no puedo más. Y finalmente terminamos en la cola. La cola, la cola y ahí termina la cola. Es realmente un enorme dinosaurio. Lo voy a dejar más porque se ven las costillas. Y terminamos en la cabeza. Bueno, ahora entramos a la sala de minerales y cristales. Una exhibición muy peculiar, fíjense. Wow. Celestina. Fíjense el interior. Cristal Celestina. Este me gustó mucho, dice florita y cuarzo me imagino, debe ser. Miren que bonito, me gustó mucho este. Hacer un zoom. Miren como brillan. Bonito, ¿no? Fíjense bien. Bonito, ¿no? Me gusta mucho este papel rojo. Muy bonito. Muy bonito todo. Estamos acá ahora en la sala de los cien rinocerantes. Fíjense. Fíjense. Un montón de fósiles. Ordolier. Es increíble. Fósiles de rinocerratas por todas las salas. Tenemos una colección muy grande. Esta es otra sala. Estos son colmillos de mamut. Miren lo grandes que son. Tétralopodón. Tétralopodón. O... Gigantescas criaturas. Sammoterium es el nombre de esta. Estos son... Sammoterium también. Vamos a enfocar acá. Mira como esta reconstruido todo. Le ponen fierro para sostener. Y acá tenemos... Más... Huesos... Reconstruidos de... De los auris. Miren las mandíbulas de éste. Las mandíbulas... Wow. Las mandíbulas son súper... Extrañas. Esta fue una de las salas que más me impresionó. Estamos en la sala de los ichthyosaurios. Y aquí hay una gran colección. Fíjense éste. Es súper largo. La voy mostrando con el video. Súper largo. Acá tenemos otro que es en la pared. Un fósil. Miren. Es gigante. Tenemos otros fósiles más. Esta es la sala. Acá va a haber muchos otros fósiles. Tenemos un fósil completo. Y es el que más me gustó. Miren bien. Miren bien. La cabeza. Y... El cuerpo. Que tal. Tinosaurios. Tinosaurios... Tinosaurios. Este es un Mamenchisaurio, éste también, en el cuello muy largo, éste es un Tojangosaurio, éste es un Lufangosaurio, éste es un Xunosaurio, y ésto, yo no sabía un Tyrannosaurio Rex, pero en realidad es un Yangchuanosaurio, Ictiosaurio, es un Mamenchisaurio. Hemos recorrido muchas salas del museo, acá no hay nadie, así que estoy hablando con voz normal, estoy súper cansado porque no dormí en la noche anterior, además comí muy poco, no he almorzado todavía, y bueno, estamos los dos igual, y además se eran las 4 del museo, así que estaba recorriendo todo rápido, y bueno, éste es el cuarto de los insectos fosilizados, les voy a mostrar un poquito. Esas cositas que se ven ahí son insectos fosilizados, ahí dicen que fueron formados en 130 millones, no mentira, 130 mil años atrás. Generalmente aparecen así, para conservar la totalidad de la forma, en el bloque de piedra, y aparecen los insectos. Estamos aquí con Danilo, son las 6.10, vamos más o menos, está haciendo un frío terrible. Tengo que dar como menos 3 grados, menos 4 grados. De hecho, si la cámara daría mal es porque estoy temblando, tengo la mano roja. Y vamos de vuelta. Vamos de vuelta, y el tren ya va a llegar pronto y vamos de vuelta a llenar. ¿Qué tal la experiencia en el museo de dinosaurios? Una experiencia muy bizarra, extraña. Única. Única. Sí, yo he visto como 5 salones de ictosaurios, 4 salones de rinocerontes. La verdad, el New York Times no se equivocó al decir que era la colección más grande de dinosaurios. Lo que sí faltó es que la variedad era muy poca. Pero fue una experiencia... Salí de mi zona de confort y eso fue bueno. Encontraron muchos fósiles, todos iguales, no tenían donde ponerle. Y construí un edificio gigantesco de 8 pisos con una cantidad abismal de salones que va el tren. En una ciudad... Donde nadie va. Donde nadie va. No puedo ser malo, pero donde nadie va. Creo que es la única... Fue los únicos visitantes. Fue muy pocos visitantes. Creo que para la próxima vez, el museo debería hacer caridad o intercambiar piezas para tener más variedad. Eso. Y fuera, nos estamos subiendo. Esto fue un poco sobre mi visita al Museo de Historia Natural de Tianyu de la provincia de Shantong en China. La verdad fue una experiencia increíble. Nunca en mi vida había visto tantos fósiles de animales. Y realmente quedé bastante impresionado. Una de las cosas curiosas que vi es que... Bueno, yo fui al museo con mi amigo día lunes en invierno, enero. Entonces, cuando llegamos no había gente. Estaba todo desolado. Cuando entramos al interior del recinto del museo, había solamente un auto y nos podíamos ver guardias o gente encargada del ingreso. De hecho, por un momento pensamos que el museo estaba cerrado. O incluso que estaba abandonado. Como que ya hace tiempo que no habría. Sin embargo, mi amigo pudo ver que en la puerta, que era de vidrio por donde se veía el interior, había un guardia sentado. Así que entramos al museo y el guardia nos dijo que abajo compráramos los boletos. Fuimos al lugar que nos indicó el guardia. Y claro, ahí estaba la boletería que estaba muy escondida. Estaba debajo de la escalera. Así que ahí compramos los tickets de ingreso. Entramos al museo y, bueno, pudimos hacer el recorrido. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que en el museo no hay un cuidado de los espacios. Por ejemplo, había varias salas cuyas paredes estaban descascarándose. Porque le faltaban pedazos de pintura. Abajo, en la intersección de la pared con el suelo, había mucha pintura seca. Y además, en algunas salas, las baldosas de cerámica estaban un poco quebradas. Entonces, cuando uno caminaba encima de ellas, se escuchaba un crujir. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que hay una desproporción en cuanto a las variedades de especies que hay en el museo. Por ejemplo, había tres o cuatro salas solamente dedicadas a ichthyosaurios, estos dinosaurios marinos. Y dos o tres salas dedicadas solamente a minerales y cristales, que eran básicamente las mismas especies. No había mucha variación. Entonces, encontramos que la variedad de especies no era mucha. Si bien tenía este museo aquí en la colección más grande de fósiles, la variedad de ellos no es mucha. Además, había algunas salas en donde ni siquiera estaban los animales etiquetados. Como que algunas salas solamente tenían información en las paredes. Se notaba un cuidado, se notaba una preocupación de poner carteles, indicaciones, información. Pero había una otra sala donde solamente estaban los animales etiquetados y nada más. Pero, de todas maneras, fue una experiencia muy interesante. Fue una experiencia maravillosa. Así que, si quieren seguir viendo videos como estos de mis próximos viajes por China. Les recomiendo que se suscriban a mi canal y que compartan mis videos a sus amigos. Para que este canal pueda seguir creciendo y también pueda mostrarle a mucha más gente un poco sobre cómo es la vida aquí en China. Bueno, en la mañana compré este huevo para el desayuno y lo compré pensando que era un huevo duro. O sea, aún espero que sea un huevo duro. Pero, recordé que los chinos comen otro tipo de huevo. Bueno, primero ya lo que me pareció raro es que aparentemente no es un huevo de gallina, es un huevo de pato. Así que ahora lo vamos a abrir. Esperemos que no sea lo que pienso que es. Es huevo duro, ¿no? O sea, espero que sea huevo duro. A ver. Ah, sí, es un huevo duro. ¿Huevo duro? Es un huevo duro. ¿No hay un pato ahí vivo? No, no hay un pato vivo, como querías. A ver. Uff. Pero es un huevo de pato. Huevo de pato. Huevo duro de pato. Prueba un poco y para saber cómo es la diferencia, porque yo... No, no tengo ganas de comer ahora. Es rico. ¿Es parecido al huevo normal duro? Lo mismo. Ah, vale. Ya, corto.